Vamos a con Andrea Orbe en esta parte de nuestro noticiero, son las 7.58, el ambiente en el cual está a esta hora esta cárcel 4, donde en horas de la madrugada llegó el vicepresidente de la república. Andrea, buenos días, ¿cómo amanece este sector de la ciudad? ¿Cómo amanece este sector? Bueno, hasta este lugar el vicepresidente de la república, Jorge Glass, quien desde la tarde de ayer tenía ya dictamen de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Tampoco podemos ver en esta mañana simpatizantes, a diferencia del día de ayer, donde sí lo acompañaron. Como vemos, pues el ambiente es normal, recordar a la ciudadanía también que la tarde de ayer, la noche casi ya se trasladó también a Carlos Pareja Januzeli, que también estaba aquí en la cárcel 4, pero fue trasladado hasta La Tacunga. Esta es, pues, la información que se genera desde aquí, no hay mayor novedad desde los exteriores de la cárcel 4. Ustedes siguen con más en estudios. Excelente día. Gracias, mi querida Andreita. Directamente la información está ahora de lo que nos ha indicado. Hay total tranquilidad, no hay personas, como sucedió en horas de la noche o el día de ayer, referente a la prisión, pues, que ordenó el fiscal en el caso del vicepresidente de la República. Sigamos informando.